¿Quién tiene bigote en este auto? ¡Ajá! Yo muevo el bigote, yo muevo el bigote, yo muevo el bigote Bigote, corto, bigote, largo, más largo, más corto Más corto, más corto, más corto, más corto, más corto Bigote, yo tengo bigote, vos no tenés bigote Yo tengo un bigote que el homo y voy dice Corto, 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 corto ¿No querés tener bigote? Te voy a poner un bigotito, chiquitito, así está Vamos a un lugar donde ponen bigote, chiquitito, bigotito dale Uno chiquitito, bigotito, 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 chiquitito Bueno, yo soy tu papá y mañana te vas a poner un bigote Ahora me voy a poner un bigote ¿Te vas a poner un bigote? No ¿Mucho el bigote que tiene tu papá? No, de hecho me parece frío ¿El bigote? Y que la gente diga, pero que dominio del bigote ¿No te gustaría? Largo, bigote, corto, bigote, largo, bigote, corto Largo, largo, largo